...que es Carmen Sosa, y que vamos a tener una Cámara Municipal y un Diputado en la Asamblea Legislativa del Cambio también. De verdad, de verdad que el día de hoy, la intención, compañeros, es que nos vayamos fortalecidos, que entendamos que el día 21 es un día de sacrificio, pero que va a valer la pena, porque va a ser el inicio del cambio de Venezuela. Gracias a Dios, así va a ser. El inicio del cambio. Que todas esas esperanzas que tiene el pueblo de Monagas y de Puceres ahora, de que mejore nuestra calidad de vida, de que tengamos mejores servicios, de que nuestros muchachos estudien y tengan un futuro aquí en Venezuela, que nuestra gente que está afuera regrese, va a comenzar el 21 de noviembre. Y la idea es que a partir de hoy, los pocos días que nos quedan de campaña, hagamos el mayor esfuerzo para terminar de convencer al que no está convencido, y terminemos de motivar al que no está motivado, y el que está dudoso, que entienda que aquí está el cambio que necesita Venezuela para salir adelante. Yo quiero que el día de hoy hagamos un compromiso con Piero, porque no lo habíamos hecho directamente con él, que hagamos un compromiso con Piero, que nos vamos a esforzar para que el día 21 Puceres demuestre con contundencia que quiere un cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole el voto mayoritario a Piero Marún como gobernador, y a esta servidora de alcaldía con nuestro equipo de concejales. Y que esa esperanza, esa ilusión que tiene nuestra gente de que las cosas cambien, las vamos a ver materializadas el día 21 de noviembre. Créanme, y se los digo con convicción, compañeros, porque tenemos una fe inmensa en Dios, porque es el que nos ha ido abriendo los caminos para que logremos ese triunfo, ese es el orientador de esta lucha que hemos emprendido, y gracias a Dios todas las puertas se han ido abriendo.